Desde las 6 de la tarde de hoy empieza a regir la ley seca en Valledupar. Es de recordar que este es el segundo fin de semana de tres programados por la Administración Municipal. El Decreto 326 dispuso tres fines de semana en los cuales regía una ley seca. Ya pasamos el primero, este será el segundo fin de semana y hasta el próximo que termina en 15 de junio. Son tres fines de semana en los cuales la ley seca rige en Valledupar. El día de hoy inicia a partir de las 6 de la tarde y termina a las 5 de la mañana del día lunes. Bueno, yo aprovecho también a anunciarle a toda la ciudadanía que es importante que se cumpla esta ley seca. Y necesitamos, con esto la finalidad que tenemos es el buen comportamiento de las personas durante estas medidas de este estado de confinamiento que estamos hoy. Es por eso que queremos seguir evitando la propagación del virus. En estos últimos días hemos visto cómo se han venido aumentando los resultados positivos. Y estas son las medidas que nosotros queremos, que nos ayudan a mitigar ese impacto en las cifras. Es por eso que vamos a continuar con esta ley seca. Y como le he venido denunciando a la ciudadanía, nosotros, si nos toca tomar medidas más contundentes, lo vamos a hacer. Pero necesitamos el buen comportamiento de la ciudadanía. En estos momentos estamos estudiando el comportamiento de la gente. Y ahí es donde nosotros vamos a ser, señor secretario, drásticos. Necesitamos hoy que se cumplan los decretos y que las personas puedan concientizarse de que entre todos salimos de esta difícil situación del COVID. Pero si nosotros vemos también como administración que se siguen disparando las pruebas positivas, que la gente tiene un mal comportamiento, que la gente sale sin el uso de su tapabocas, si la gente se va a hacer deporte de manera social y que se dedican simplemente a estar en aglomeración con todos los amigos y se dedican simplemente a hacer vida social, eso no lo queremos. Lo que necesitamos es el buen comportamiento de la ciudadanía para nosotros más adelante poder quitar estas medidas y que la gente se concientice de que esta es la mejor medida para evitar la propagación del virus.